Mi hijo encontró a su gemelo perdido en la escuela. Mi pequeño hijo Santiago salió de la escuela y corrió hacia mí. Me venía gritando, ¡Papá, tienes que ver a un niño que parece mi gemelo! Era su primer día de escuela y me sorprendió su emoción. Esa mañana se había quedado llorando y temeroso. No entendí por qué me decía que tenía un gemelo. Era muy pequeño para entender el parecido de dos personas. Estaba tan entusiasmado que me llevó a su salón para mostrarme a su compañero. Cuando entré, no podía creerlo. Su gemelo era un pequeño niño rubio y con ojos azules, pero tenía la misma ropa que él, playera azul, sudadera roja y jeans verdes. Santiago se puso contra él y me dijo, ¡Ahora no puedes saber quién es el verdadero Santi! Su inocencia me conmovió y le seguí el juego por unos minutos, hasta que el nuevo amigo de mi hijo dijo que habían llegado por él y se despidió. Sin saberlo, esos dos niños me hicieron entender que las diferencias no significan nada para ellos. Somos los adultos los que señalamos. Tenemos prejuicios tontos y no nos damos la oportunidad de conocer realmente a alguien. Quizá deberíamos conservar a nuestro niño interior y dejar que salga más a menudo para ver el mundo con otros ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!